Es el colmo permitir que suban animales a un pecero. ¿Qué se me hace que denuncie al chofer? ¿Cómo puede permitir que viaje un perro donde viajamos los seres humanos? ¡Ese es el colmo! ¡Es una barbaridad, una estupidez! Ahora nada más falta que el animal dejo este me muerda. No se preocupe, señor. Este perrito nada más come carne fresca. ¡Gracias!